300 morrales cargados de los útiles escolares necesarios para atender las clases fueron entregados a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de la institución educativa técnico par sede José Antonio Galán en la ciudad de Valledupar. Yo quiero resaltar en esta oportunidad el compromiso grande que tiene el presidente de un banco como es el BBVA que viene de tan lejos aquí a la institución educativa del UPAR y que puede demostrar el cariño por los jóvenes y por supuesto por la educación. Ese es el compromiso que quiero resaltar. Hemos venido conversando también y es el fortalecimiento del sector privado con el sector público lo que va a contribuir al desarrollo de nuestro municipio. Venimos conversando que su orientación siempre es al sector educativo por eso hoy estamos entregando más de 300 kits escolares. Pero también lo ha venido realizando en los años anteriores y eso lo que nos obliga a nosotros como administración pública es siempre a mantener el compromiso con el sector financiero y el sector público. Ahora le he venido insistiendo y quiero que nuestro presidente financiero ejecutivo de este importante y reconocido banco que siga contribuyendo y siga aportando. He venido manifestando el interés que tenemos hoy de poder dotar una biblioteca municipal que próximamente vamos a elaborar y también que el banco en los años anteriores se ha comprometido con el embellecimiento de la ciudad y en eso estamos conversando a ver cómo nos sigue contribuyendo y aportando este importante ente financiero que aporta mucho a nuestra querida ciudad. El importante gesto se dio a través de la gestión del alcalde Melo Castro González y gracias al apoyo de Mario Pardo Bayona, presidente ejecutivo del BBVA en Colombia con la intención de fortalecer la educación y el tejido social en la capital del Cesar. Bueno estamos muy contentos, muy contentos porque nuestra prioridad número uno desde el área de responsabilidad social corporativa es la educación. La educación es la principal palanca, el principal músculo, el principal motor para trabajar por una sociedad más justa, más equitativa, socialmente más sostenible. Y especialmente orgulloso que sea aquí en Valledupar porque parte de esta responsabilidad social es apoyarla a los territorios. Aquí somos una entidad importante en el departamento y en Valledupar también así que muy feliz de poder estar entregando hoy 300 morrales aquí en esta escuela de Valledupar. Tienen todos los útiles que se requieren para ser un buen estudiante, que eso es lo importante, que sean buenos estudiantes. Así que estos 300 estudiantes que los van a recibir hoy van a tener todo lo que necesitan para poder seguir con sus estudios. A nivel nacional hemos entregado ya 300.000 kits escolares en los últimos años. Aquí en este departamento del Cesar 10.000 kits escolares, así que más de 10.000 estudiantes han beneficiado en este departamento y 300.000 a nivel nacional. Y la educación, como le decía, es el principal propósito de nuestra responsabilidad social corporativa aquí en el país. Desde luego que los morrales es una parte importante, pero estamos haciendo también bibliotecas digitales. Estamos entregando también ordenadores. Ahora con la pandemia nos dimos cuenta que era importante los ordenadores, los portátiles, los laptops. También estamos con unas becas de las que estamos muy orgullosos, unas becas a los educadores, a los mejores formadores. Les damos unos premios por esta contribución, por esta labor social tan importante que están haciendo. Y también damos muchas becas a estudiantes, por supuesto becas en cuanto a formación financiera, pero también damos becas, aquí en este departamento hemos dado becas a estudiantes de música y a nivel nacional a través de las becas Transformando Realidades de Bancamía. También hemos trabajado mucho con becas, con otros estamentos. A nivel nacional damos más de 1.000 becas anualmente, así que la educación es el pilar más importante de nuestra vida. Cabe resaltar que esta será una herramienta de apoyo para que los estudiantes cumplan con sus deberes académicos, beneficiándoles y previniendo la deserción escolar y el trabajo infantil. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.